Con el paso del tiempo y los avances de la tecnología, muchos juguetes y pasatiempos han perdido, por desgracia, su popularidad. Pero algunos siguen conservando su prestigio de antaño por ser educativos, desarrollar habilidades y, por supuesto, ser divertidos. Uno de ellos son las maquetas de papel para modelar y construir cualquier figura tridimensional, tanto de animales como de objetos y personas en papel. En Corea, la empresa PoliStory ha agregado más elementos creativos a estos modelos de papel, reavivando la popularidad por estos artículos. Su presidente, Im Hyunjin, comenta sobre sus productos. PoliStory es una empresa de juguetes que busca traer los recuerdos de la niñez al presente. Poli es mi apodo, pero no me representa a mí, sino a todas las personas en general, para expresar nuestro deseo de transmitir las historias de todo el mundo. Como a cualquier niño, me fascinaban y encantaban los juguetes durante mi infancia. Esa especie de añoranza no desapareció con el paso del tiempo y aún en estos días me gustan los juguetes. Por eso siempre que podía viajaba a Japón y a Hong Kong para comprar y coleccionar juguetes. Y fue esa ficción lo que me llevó a fundar la compañía y a fabricar modelos de papel. PoliStory fue establecido en 2014 para fabricar y vender juguetes que permitieran revivir esos recuerdos divertidos de la niñez y traerlos al presente. El producto de negocio elegido fueron los modelos de papel. Desarrollar maquetas de papel tiene las ventajas de que los diseños pueden ser impresos y modificados en pocos segundos. Además, el papel es un material bastante familiar para las personas, pues lo usamos desde niños. No obstante, su baja resistencia y durabilidad dificulta el diseño y la producción de maquetas para estructuras complejas. Por eso decidimos diferenciarnos de los modelos de papel convencionales y nos enfocamos en la estructura y los soportes para armar las piezas, tomando como concepto principal los huevos. Las maquetas de papel son tanto para los niños como para los adultos una forma de diversión y aprendizaje. Solo hay que cortar, doblar, pegar y armar las piezas de papel para construir una divertida figura tridimensional. Sin embargo, al ser de papel son poco resistentes y tienen limitaciones para expresar diseños circulares o hacer ondas. Paul History mejoró ese factor con un material de resina sintética llamado Wood Lab. El primer producto que lanzamos fue Egg Plastic, un modelo hecho de plástico y de papel. Al elevar la resistencia de los materiales encontramos que era complicado de armar, pero el siguiente producto superó esos obstáculos. En concreto hicimos el cuerpo de plástico y las piezas de papel. Ese es casi como vestir un muñeco y ponerle zapatos, pantalones, chaqueta y gorra de papel a un cuerpo de plástico. Por tanto, hemos logrado desarrollar un producto más resistente y mejorar el diseño de las piezas circulares. Egg Friends es una figura hecha de plástico a la que se le agregan prendas de papel como si fuese un muñeco. Fue premiado como buen producto por la Municipalidad de Seúl y la Agencia de Negocios de Seúl. Y animado por los buenos resultados, Paul History presentó un nuevo artículo que busca disparar la popularidad de los modelos de papel. Bird Healing Mobile es un móvil de cuna con forma de pájaro. Al tirar del pájaro colgante, se sube y baja y mueve las alas como si volara de verdad. Está teniendo una buena acogida en el mercado. Suele pensarse que este tipo de artículos son solo para bebés, pero también tienen fines educativos, de decoración y construirlos genera bienestar emocional. Bird Healing Mobile, lanzado en 2016, es una maqueta de papel con forma de pájaro que revolotea de manera tan natural que es difícil creer que las alas estén hechas de papel. Por otro lado, en el extranjero, la serie Egg Friends Multiculture está llamando la atención. La serie Egg Friends Multiculture fue desarrollada con vistas al mercado internacional. Se trata de unas figuras vestidas con trajes tradicionales. Lo presentamos por primera vez en enero en la Feria Internacional de Juguetes de Hong Kong y muchos compradores se mostraron interesados. Lo exportaremos a partir de julio y ahora los pedidos van en aumento. Esperamos que cada vez más niños de todo el mundo puedan divertirse con nuestros productos.